¿Este? ¿A quién se lo compró este? A Toña. Toña es la que tiene criadero de canarios. Que a lo mejor ella también te pueda disfrutar. Para mostrar también sus pájaros, ¿verdad? Su criadero. Pues aquí está el... ¿Ya fuiste con... No, apenas... Ya ve que hace rato no la encontramos. Apenas también vamos a ver qué dice. Pues miren, estos son los pájaros que tienen aquí. Ahí está su canario y dicen que el... Nomás que es negro ese gorrión, pero sí es muy cantador. Sí, ¿y este a qué horas canta? Cuando oye a este cantar... Él también le contesta. Cuando canta el canario, canta el gorrión. Llamaban los dos a cant y can. Ah, pues bien bonito. Sí. Nomás que es el gorrión y ya no hay dónde... ¿Dónde conseguirlo? Pues ya ve, el maestro. Era el que los arrimaba, ¿verdad? Sí, pero cuando murió, que nomás se ha dejado uno. Ah, nomás dejó uno, ¿eh? Sí. Oh. ¿Y ese? Y ese no se lo compré acá. Pues lo bueno que les cantan porque también... Sí. ...son difíciles a veces para que canten los gorrión. Sí, sí. Está muy bonito también. Canta a este porque está... Son de casa. Sí. Cuando son de casa, comprados de casa a casa... Sí. Este sí cantan. Lo que son los canarios. Y los que andan vendiendo en el centro no cantan. Y hay veces que ya los venden mañosos, ¿verdad? Sí. Que ya están viejos y pues los ve uno que están bien, pero no... No cantan. No, solamente consiguiendo de esos de casa que sean criados. Criados. Criollos de casa. Ey, que ya están garantizados que van a salir igual que la familia que tienen ahí, lo que son las mamás y los papás. Sí. Sí, sí, es cierto eso también. Sí. Y hay veces que los compran y le buscan y le buscan para que canten y no van a cantar. No, ya trayéndolos a la casa, ya no. Ya no cantan. No. No, porque se me dio la idea de mi jefe. Sí. No saben. Los otros gorriones ya era por la edad. Mira, como es, ya me fijé ahorita. Sí. Mira, allá sí que tiene. En medio. Ah, ya está pelechando. Es por el... Se está despelechando nada más. No. 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 Será como dicen, era que un piquete de zancudos. Es que hay veces también que uno los tapa y es peor porque los zancudos también buscan esconderse. Sí. Y se meten y les ponen sus picotazos. Yo tengo ninfas y nunca los he tapado. ¿También también? No. No. Yo las tengo así, sin tapar y sin nada. Lo que le dijo a Lourdes. Eh. Juanita tenía muchos pájaros. Sí. Todavía al último le crié como unos... ¿Qué sería? Como unos 15 de una pareja que ella tenía. Ya en los tres años que estuve, pues, ahí abajo con mi mamá. Eh. Y ya tenía su pareja y se la llené de canarios. Pues, sí, llegó un pajarero y la convenció y se metió y la drogó. La drogó porque yo llegué y ya me platicó ella que le había dado un pedazo de duro. Y le robó todos sus canarios. Que iba a ir y después iba a regresar a darle su dinero. Pero ella bien contenta porque le dijo una cantidad grande. Pero la agarró drogada. Y se llevó todos los canarios que tenía. Lo bueno que no nos la mató porque se puso bien mal a mi mamá. Ya no más les hablé a mis hermanos. ¿Saben qué? Vengan porque se le metió un pajarero a mi mamá. Y parece que la dejó toda drogada. Y ya llegaron mis hermanos. Y sí, sí pasó eso. Que le robó todos sus canarios. Eh, pero. Pues, sí, la ilusión de ella siempre fueron sus pájaros. Yo y mi hermano también le arrimaba. Nomás que le dijera de cuál pájaro quería. Y él, él venía y se los arrimaba. Pero sí, a mi mamá le gustaban mucho. Y ella vendía mucho lo que eran los canarios. Sí, porque eso sí no les pierde uno cierre de que cante. No. Eso sí. Sí, pero esa historia fue lo que le pasó a mi mamá. No, no. Se la fregaron. Pero digo, lo bueno que la dejó a ella, pues, viva. Bien, bien. Porque, pues, ya estaba sola. Y yo me tenía que ir a trabajar. Pues, nomás la dejaba con, en su cuarto y con su comida. Y ahí en la casa ella se movía con el andador. Y se sentaba en la puerta y en una de esas le llegó el pajarero. Y, pues, Sol la convenció. Ah, pero ella se quedó bien contenta. Que iba a recibir mucho dinero. Eh, pues, esa es la historia también. Bien, bueno, pues, nos despedimos de aquí, del canal de Rinconcitos, agradeciéndole a esta familia, a Pachis y a quién? A Pachis y a Lourdes. Es que aceptaron que grabara y, pues, creo que están contentas también con lo que se grabó. Sí, están contentas con lo que se grabó. Bueno, pues, ya quedaron. Ya se la ha dado para diciembre. Para el nacimiento. Me dicen que después vamos a grabar lo que es el nacimiento y de lo que les estuvimos hablando. Entonces, ya posteriormente vengo aquí con ellos para grabar ahora en diciembre lo que son las posadas. Y para que también ustedes conozcan cómo se hacen las posadas aquí en esta familia. Bueno, que estén bien. Se despiden de ustedes. Lourdes. Lourdes Ríos. Y Pachis. Y Pachis. Ríos. Clara Díaz. ¿Y Clara qué? Díaz. Clara Díaz. Ellas fueron las que me atendieron aquí en su casa y hasta ahorita no hemos comido por hacer este video. Entonces, estamos en ayunas nomás por haberme dicho que sí me dejaban grabar. Pero... Decía mi tía, noto. Y mi mamá, noto. Y a todos los hombres. Es lo que pasa casi siempre que llego a grabar. Al último es un grato momento que nos la pasamos. Y pues, cuando menos nos reímos, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Bueno, pues... Ya aquí nos despidimos de ustedes. Estamos contentos. Se terminó el video. Y que estén bien. Hasta la próxima. Me despido de ustedes del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno.